hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más con viajando con frank bueno mis amigos hoy les traigo un nuevo recorrido en lo que es esta ciudad de choluteca comenzando este recorrido justamente en lo que es la calle vicente william y la calle central justamente en esquina donde se encuentra la gasolina famosa gasolinera del carreto y estaré haciendo este pequeño tour en lo que es el barrio el tamarindo uno de los barrios de esta ciudad de choluteca así que acompáñame en este nuevo recorrido que estoy haciendo en esta ocasión recuerda suscribirte al canal si aún no estás suscrito activa la campanita de notificaciones opción todas para que youtube te informe cada vez que suba un nuevo vídeo y se hace el primero en ver recuerda es totalmente gratis y acá me encuentro justamente al lado derecho mis amigos es una de las zonas vivas de acá de choluteca en lo que son las noches porque aquí venden carnes asadas y platos de comidas típicas hasta altas horas de la noche en esta ciudad de choluteca estaré girando aquí mis amigos al lado izquierdo para salir a lo que es el boulevard chorotega y estar dando un pequeño tour en este populoso barrio barrio tamarindo es uno de los barrios populares y muy conocidos acá en esta ciudad de choroteca un barrio céntrico también que se encuentra en lo que es la calle de vicente william la calle franklin ruswell la calle de paz barahona y acá el boulevard estaré girando al lado derecho tomando este boulevard para continuar el recorrido por lo que es este populoso barrio aquí me encuentro en este boulevard el boulevard chorotega estaré girando al lado derecho para continuar recorriendo por lo que es este barrio tamarindo y este vídeo mis amigos si este vídeo es de tu agrado no olvides regalarme un me gusta y comenta qué te parece este estos recorridos que hago de la sultana del sur de choluteca pronto estaremos haciendo recorridos de otros municipios de otros de otras ciudades de acá de nuestro territorio nacional hondureño así que este es el preciso momento que se puede suscribir al canal recuerda es totalmente gratis la suscripción no estaré girando en la otra cuadra la próxima cuadra estaré girando al lado izquierdo para continuar este recorrido debe decirle que más adelante y más adelante se encuentra lo que es yo creo que es el barrio cabañas pero yo estaré girando aquí al lado izquierdo para continuar este recorrido en un barrio tamarindo recuerda recuerden mis amigos que a veces pues en la definición de los límites de los barrios no los conocemos muy bien porque choluteca es grande y no sabemos los límites donde limita cada barrio así que bueno aquí creo que sí es el tamarindo porque ahí dice mariscos del día el tamarindo así que si aquí continúo en lo que es este barrio el tamarindo y estaré girando al lado izquierdo para continuar este recorrido y salir intentaré de salir en lo que es nuevamente el boulevard desde chaluteca la sultana del sur te envío un caluroso abrazo hasta donde te encuentres y aquí continúo este recorrido lo que es este barrio el tamarindo aquí estaré girando bueno al lado izquierdo me lleva el boulevard pero yo voy a estar girando mejor aquí al lado derecho para continuar el recorrido en este barrio en otro barrio de esta ciudad de choluteca recuerda que en mi perfil de mi canal tengo muchos recorridos de muchos barrios colonias y residenciales de aquí a esta ciudad de choluteca te invito a que veas mis vídeos si aún no los has mirado también tengo una gran lista de reproducción donde puedes darle clic a la lista de reproducción y automáticamente ellos seguirán cambiando automáticamente de un vídeo pasará a otro hasta que logra que logres ver todos los vídeos que tú quieras ver regirando aquí al lado izquierdo yo creo que acá todavía es barrio el tamarindo no sé si tú eres de este sector si eres de cheloteca y eres de este sector me podrías confirmar en los comentarios si aún me encuentro en barrio tamarindo estaré haciendo una uno que es la rotonda donde se encuentra el monumento a los bomberos para regresar para regresar nuevamente a lo que es este barrio y tomar lo que es esta calle aquí al lado izquierdo y justamente me encuentro ya en lo que es el boulevard justamente esta rotonda y acá nuevamente estaré saliendo en lo que es saliendo a lo que es esta calle para volver a tomar la calle está al lado derecho chau mis amigos aquí continuó recorriendo las calles de este barrio creo que esta es la calle Franklin Roosevelt y esta es la calle Franklin Roosevelt esta calle Franklin Roosevelt mis amigos me lleva hacia lo que es el hospital regional del sur aquí estaré girando al lado izquierdo para continuar este recorrido y yo ya me estoy aproximando también al final de este recorrido final de este video en esta ocasión que hemos hecho acá en barrio El Tamarindo así que recuerda suscribirte al canal si aún no estás suscrito yo me estoy aproximando al final de este video espero haya sido este video de tu agrado así que desde la Sultana del Sur Choluteca, Honduras te envío un caluroso abrazo hasta donde te encuentres me despido Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video chau chau